Hola gente, pues aquí estamos de nuevo con otro vídeo que os traigo de un tramo de la Highway 3, de un tramo de unos 30 kilómetros que hay entre New Plymouth y Urenui. Bueno, pues ya hemos salido de New Plymouth y vamos por esta carretera que tiene un montón de intersecciones. Esta carretera tiene un montón de accidentes aquí cada mes. Y creo que tiene tres muertos al año. Es un tramo, sobre todo este, entre lo que es la ciudad de New Plymouth y ahora pasaremos Bell Block y luego llegar a Huaytara y pasar Huaytara. Y luego ya la zona de Urenui ya es menos peligrosa, pero todo este tramo aquí, que por desgracia, pues como digo, hay muchas intersecciones, pero la mayoría no tienen carriles de aceleración ni de aceleración. Y hay algunos tramos que no tienen una buena visibilidad, porque tienen unos cambios de rasante, o un poquito de cambio de rasante, que bueno, con el camión aún se ve un poquito, pero con el coche pues no se ve nada. Uy, espero que no me llueva porque está el día un poco... Ala, ala, vaya baches. Está el día un poquito triste, pero bueno, por eso, como siempre digo, no me hace la andas tan verde, por eso, porque siempre llovizna. Y como digo, estoy trabajando para esta empresa lechera, Fonterra, camión con remolque Dolly, 21 metros, 46 toneladas, leche. Y bueno, voy a recoger aquí justo la entrada de Urenui. Y como esta cartera me gusta bastante. Y bueno, voy a recoger aquí. Mira el río Waitara Como esta cartera me gusta bastante Pues mira ya es un circuito para karts Pues digo voy a hacer un vídeo Y así os explico Esta zona de Waitara es una de las mejores tierras de cultivo de toda Nueva Zelanda No sé si os sorprendería saber que aquí hubo problemas con los nativos Porque estaban dispuestos a comprar la tierra Los blancos, los británicos Al precio que fuera Y al final hicieron trampa La verdad que hicieron trampa Le quitaron esta zona de 80 Porque hay un cambio de rasante Y una intersección ahí en el cambio de rasante Pero bueno así son las cartas de Nueva Zelanda Tienes que ir siempre atenta Y que os decía Pues esta zona de Waitara Mira esta es la tercera entrada a Waitara Os digo que se hizo famosa porque aquí empezó la guerra Una pequeña guerra civil que hubo entre los nativos maoris y los británicos Como en todos los sitios cuando llegan unos nuevos a los territorios Siempre hay lógicamente una guerra por los recursos Puede ser más corta, más sangrienta, más larga En este caso pues para Nueva Zelanda pues fue corta Fueron apenas 20 años de escaramuzas y tal Pero empezó aquí Aquí en Waitara En la desembocadura del río Waitara Mira un compañero de la misma empresa que yo Y otro Esta es de mi ex empresa También lleva leche Y que os decía Pues fíjate tú Esta guerra se inició en el 1840 y algo No creo que 1960 máximo Creo que fue antes del 1860 Bueno por ahí Y sabes cuando se terminó el litigio El año pasado 2019 Se terminó los tribunales Dijeron que efectivamente Que no se ha podido demostrar que las tierras fueran compradas legalmente Entonces les ha Hicieron una Bueno Una mapa de todas las tierras que han sido quitadas de manera ilegal Y se les ha dicho a los dueños de esas tierras Que normalmente es el Ayuntamiento de New Plymouth Que Que las devuelva a la tribu de Teatiawa Que eran los que estaban ahí En esa zona O que pague su Su dinero A lo que correspondería hoy Y bueno pues han llegado a un acuerdo Una parte de las tierras se han Devuelto Mira aquí a la izquierda Una refinería Hay un par de refinerías por esta zona Por Taranaki La región de Taranaki tiene gas Tiene gas natural Pues es una parte de las tierras Se les han Se les han dado Pero otra parte Es medio pueblo el que está ahí Medio pueblo de Huaytara Que está en esas tierras Con sus casas y sus calles Y sus supermercados Mira esta es otra refinería Una segunda refinería ahí al lado Metanex La primera era OMV La austriaca La segunda es Metanex La canadiense Y esta es una Productura de electricidad Es un transformador eléctrico Lo que hemos visto ahí Y lo que os digo Pues una parte se les ha devuelto en metálico Porque no se les podía volver la tierra Porque ya lo que hay ahí Pues es un pueblito Y otra parte de las tierras Pues se les han devuelto Tal cual Eso sí Las personas que han perdido Las tierras que habían comprado Sus antepasados Pues también Los blancos que han perdido Las tierras de cultivo De sus antepasados Pues también han recibido Dinero público En fin Un dineral Lo que está costando Devolver las tierras A los verdaderos dueños Sin perjudicar A la tercera o cuarta generación Que las habita Que no tiene ninguna culpa Tampoco de todo Muy complicado Pero a la vez Pues es lo más justo Es lo más justo Si te vas a gastar el dinero En algo Pues te lo gastas En repartir justicia Y al menos los nativos En Nueva Zelanda Pues están recuperando Sus tierras Y con mucho orgullo Formando parte De la sociedad neozelandesa Aquí en esta empresa Onde de trabajo Hay muchísimos maoris Hay mucho maori Que está metiéndose A conductor de camión También Y son un 30% De la población Y aquí en Taranaki Hay mucho maori Sí De varias tribus diferentes Los Teatiagua Son digamos Los más famosos Y la verdad Que sí Es una tierra De cultivo Vamos Fabulosa Eso es Otra refinería De la Mezanex Lo que vemos ahí También En realidad Son tres las que hay Dos juntas Aquí a la derecha Y a la izquierda Y a la izquierda La que hemos pasado antes Para que veáis La cantidad de gas natural Que hay Y estos lo que hacen Es que lo convierten En metanol Que es un combustible Que quema limpio Limpio Bastante importante Y aquí os digo Hemos pasado Bellblock Sin darnos cuenta Hemos pasado Huaytara Y ahora camino de Urenuy Toda esta zona Es de las pocas zonas planas Es raro en Nueva Zelanda Voy a mirar Sí Un poquito más cerca Hago un poquito de zoom ahí Porque No me quiero pasar Este GPS que tenemos Es El GPS manda Sabes No te puedes pasar Porque enseguida Manda una alarma Al centro de control nuestro Diciendo Este se ha salido de la ruta Entonces es importante No salirte de la ruta Porque luego vete a saber Donde das la vuelta también Entonces hago un poquito de zoom Cuando me voy acercando Pero como digo Esta zona pues principalmente Llana Que ya se agradece en Nueva Zelanda Un poquito de De planicie Porque siempre estamos Subiendo y bajando Aunque a veces tampoco son Son más que nada colinas Tampoco es que nos metamos Por montaña Muchísimo Pero Pero bueno También cansa un poquito Porque tampoco Puedes ir muy deprisa Tienes que estar siempre ahí Abriéndote y mirando Entonces pues hoy Ya una Tener aquí la highway Con aunque sea Solo carril Como veis Pero por lo menos Un arce en condiciones Y un poquito de visibilidad Pues agradezco Y bueno Pues hace calor Pero no sé Si va a cambiar el tiempo Porque Nueva Zelanda Bueno Tiene Está en la carretera No sé Si veis Los parches Que hay Que es el problema De Nueva Zelanda Que No sé Tengo que hacer Tengo pendiente el vídeo Eso de cómo hacen las carreteras Aquí ya veréis Que desastre No me extraña No me extraña que estén Como están Tienen un sistema Que a mí no me gusta nada Ellos dicen que es barato Yo no sé No sé si es barato Porque si hay que meter Tantos parches Continuamente Ya no será tan barato Pero bueno Mira que bien vive aquí La gente Con sus vacas Muy poca población 5 millones de personas Superficie de Nueva Zelanda Equivalente a media Media península ibérica O sea que iba Fíjate si viven Tranquilitos Y bien A esta no es Ya pronto me toca Ya pronto estamos llegando A Orenuy Tengo que recoger Unos Aquí lo dice Unos 5.000 litros En esta granja Y luego Y luego Le pongo este El nocturno Para que no me deslumbre Porque hace Muy poca luz Está todo muy nublado Y Y luego Tengo que seguir Tengo que seguir A Más allá de Orenuy Que ya haré otro vídeo Diferente Cuando vuelva a pasar Por la siguiente Y bueno Está bien Porque en esta empresa Sabes Trabajas turnos de 12 horas Empiezas a las 6 de la mañana Terminas a las 6 de la tarde Y luego el turno de noche Igual De 6 de la tarde A 6 de la mañana Uy Esta curva Esta serie de curvas La odio Es el puente este Que tiene Uff Está muy mal hecho Este puente Con la curva de arriba Son unas S Aquí El puente es muy estrecho Si vas con mucha velocidad Y si vienes del otro lado Es peor Porque te echas Te echas hacia este lado Te echa del carril Muy malo Muy malo Muy malo Este trago De ahí arriba Casi no puedes controlar el camión Como vengas a una buena velocidad Piensas que es una curva un poquito suave No te avisa No vas delante a las curvas No están realmente señalizadas O están señalizadas de aquella manera Entonces vienes tan tranquila Te puedes llevar un buen susto En esta yo me llevo un susto Yendo hacia la otra dirección La primera vez que la pasé Porque bueno Tuve que frenar en curva Tuve que frenar en curva Porque entraba 80 tranquilamente Y aquello empezó Con el peralte Hacia el otro lado Y la curva Venga a cerrarse Venga a cerrarse Y tuve que frenar en plena curva Freno suave lógicamente Pero vamos Que a nadie le gusta Estar ahí en curva frenando Es una sensación horrible Aquí, aquí Aquí Pues estamos a nada Ya veo Urenui ahí al fondo Pocos cientos de metros Un kilómetro estará Urenui Un poquito de cambio rasante No sé si se verá bien en el vídeo Pero bueno Y justo aquí a la derecha Pues las Las granjas La granja que me toca Y pues esto ya es Caracterita rural Donde se supone Que son dos carriles Pero ahí dos camiones No pasan Tengo que estar ahí Pisando la línea del medio Siempre que Que haya visibilidad Para ver que no Que no viene nadie Claro Pisando O casi pisando Porque además también En la anchura En esta rural En la anchura Es muy Estas son las afueras De Urenui Zona de 50 La anchura es muy variable Igual estás tranquilamente 100 metros En tu carril Que luego los siguientes 100 metros Se estrechan Sin aviso Y te toca estar Pisando la línea del medio Estás siempre así Controlando Controlando En Nueva Zelanda Es lo que tiene Que conduces Pues muy concentrada Porque no es como Otras partes del mundo Donde la mayoría de tu día Ocurre en autovía O en autopista Y entonces pues bueno Es otro tipo de conducción ¿No? También tienes que También tienes que estar atenta Por supuesto Pero A ver A ver A ver Qué buena bajadita Por aquí Como se nota Que está vacío Porque ya sabe Vibra mucho más Y Pega mucho más Mucho más ruido Hace el camión Cuando va vacío Todo el traqueteo Y yo estoy buscando Un terrenito Para hacerme una casa Por aquí No lo quiero Muy lejos De la ciudad Pero la verdad Es que los precios Van subiendo Van subiendo Y No sé Qué voy a hacer Hombre Tengo un buen sueldo Me van a dar una hipoteca Sin problemas Los terrenos Tampoco son una locura De precio Pero Es que los granjeros No quieren vender la tierra Claro Como digo Es muy buena tierra No quieren venderla Y Y cuando te la venden Te venden ahí Medio acre Y a un precio Que me parece Un poquito alto Y bueno Ya estamos en una Rural Ya un poquito Más profunda Donde ya no se gastan dinero En Como ya no pasan por ahí No pasa por aquí nadie Más que los cuatro granjeros De por aquí Pues claro No se gastan dinero En hacer dos carriles Con uno es suficiente Los camineros Que si las apañen Que para eso son profesionales Eso es lo que piensan Y ya está Y aquí nos las apañamos Como podemos Pero bueno Los camiones De esta empresa lechera Tienen convenio Con las Con las granjas Que visitan Y las granjas Tienen que tener Una zona adecuada Para dar la vuelta Aunque eso a veces Como habéis visto En alguno de los vídeos A veces eso De adecuada Para dar la vuelta Bueno bueno Te juegas la lanza A veces Te juegas a veces Hacer una maniobra Un poquito Un poquito justa A nadie le gusta Estar pasando Rozando Por los sitios Y bueno Llevar cuatro ejes En el camión Pues también se nota Cada bache Te lo comes cuatro veces Eso también se nota Por suerte El volvo Pues los europeos En general Tienen una Excelente Suspensión Y aquí Llegando estoy ¡Suscríbete!